¿Qué es lo que me mueve es una fe un poco quijotesca, una esperanza un poco quijotesca, de que algún día se pueda llegar a ayudar a la evolución de la empresa misma? Porque la empresa es un asunto problemático en el mundo, son entidades problemáticas. Se habla mucho, por suerte se está interesando a la empresa en la idea de la responsabilidad social, pero por el momento es una idea poco sustentable, excepto de forma relativamente propagandística, porque habría que coordinar no solo empresas, sino que empresas y gobiernos, para que esto fuera factible y no fueran simplemente las empresas más grandes que se puedan permitir el lujo de adornar su imagen con obras ecológicas y otras que caen bien al público cuando el público tiene conciencia creciente que las empresas han tenido un efecto maligno en la sociedad. No es solo la empresa, los gobiernos también. Vivimos en un mundo en que, como en ciertas novelas de ciencia ficción, en que se presenta un gran supercomputador que se apodera del mundo, estamos en un sistema que es algo así como una máquina que se le ha escapado del ser humano. Una máquina en que, paradójicamente, parece que las personas que lo integran fueran buenas personas, tanto en el mundo empresarial como en el mundo político, aunque haya grandes estafadores en todas partes y grandes manipuladores, y aunque sea tan cierto que el poder corrompe y el mayor poder corrompe más. Pero, masivamente, hay muy buenas personas en todas partes, pero el sistema parece tener una voluntad propia. Y es que, cuando hay más poder, no basta ser buena persona. Más poder exige más luz. No basta que una buena persona sea el ejecutivo de una gran nación. Se necesita un verdadero héroe, si es que va a sustraerse, si va a poder cambiar el sistema, para que pueda actuar en forma transformadora en su entorno. Entonces, creo que en las empresas, o en el mundo del poder en general, tarde o temprano se va a tener que ir entendiendo que, tal como lo planteaba Platón en su idea de educar, una educación especial para los reyes sabios que deberían regir sobre la polis, también se necesita para grandes responsabilidades una calidad excepcional, una conciencia correspondiente al peso de la responsabilidad. A falta de eso, la empresa ha tenido un efecto deshumanizador sobre el mundo. El sistema económico, el sistema industrial también, no solo la empresa. Ya lo veía venir Adam Smith. Adam Smith proponía que el efecto embrutecedor de la división del trabajo, y las fábricas y la producción masiva, debería algún día ser compensada por la educación. Pero no es cierto que haya sido atendido este pensamiento, sino que en forma relativamente fraudulenta. Sí, se tiene hoy en día una educación hasta obligatoria, pero es una educación que no es para las personas, no es para el desarrollo humano. Solo retóricamente se dice que para el desarrollo humano, pero es más que nada la educación una transmisión de información y una situación relativamente, implícitamente policial, disciplinaria, que interfiene, yo diría, con el desarrollo humano. Estaría la gente mejor como en las sociedades primitivas, aprendiendo de la vida y de los contactos familiares y sociales, de una transmisión viva. Entonces, la educación ha sufrido del mismo mal que casi todo, una economización del mundo. Los criterios económicos hacen que vaya muriendo la familia, que ya la salud mental no es salud mental, que la salud tampoco es otra industria, es más industria farmacéutica hoy en día la medicina que benevolencia, es poco coherente la medicina hoy con el espíritu del juramento hipocrático. Para qué decir la política, se habla de economía política, pero es economía pura, la economía manda sobre la política, economía, incluso la palabra sola alude al hogar, a la administración de la casa. Es una metáfora de economía política de que la nación es como un hogar en que se tienen consideraciones éticas y de justicia. No existen tales consideraciones en la actual economía política, todo está a tal punto monetizado, todo englobado en una actitud utilitarista que se puede muy exactamente hablar de deshumanización. Es una intelectualización, un alejamiento de la naturaleza, tanto externa como interna, de la espontaneidad, un alejamiento de los factores afectivos, una muerte cultural progresiva, se podría decir. Es decir, los seres humanos se van haciendo cada vez más servidores de la gran máquina, del sistema, que funciona como una máquina. Entonces, si el mundo empresarial que ha centralizado la economía, que ha sido el órgano principal de la economía, más que los gobiernos, ha tenido este efecto en el entorno por su interés predominante en los negocios, aparentemente inocente, sobre todo por la filosofía planteada por Adam Smith, que el interés personal colectivamente va a redundar en un beneficio colectivo. Pero, si es cierto eso, podemos esperar mucho de que la empresa evolucionara y reparara ese desequilibrio que ha producido, porque poco a poco se ha ido infiltrando una especie de vicio del profit, de las ganancias, el espíritu de las ganancias. No cabe duda en el mundo que se han vuelto algo así como una drogadicción. Un drogadicto está tan preso de su pasión que posterga su vida, puede no alimentarse bien, descuida su trabajo, descuida su familia. El mundo en general, se puede decir, está tan preso de la ganancia, la necesidad de sobrevivir en un mundo de ganancias problemáticas, en que la ganancia de unos pocos va empobreciendo el resto del mundo, que el mundo en general se ve arrasado por una hiper pasión de lucro, ante el cual es como si fuera un cáncer, que la vida propiamente tal, el contacto de las personas consigo mismas, el amor, el contacto con los niños, el arte, todas las cosas que antes se valoraban, todas las cosas que sobreviven en la historia, van quedando como estrujadas en medio de un tejido hiperdesarrollado, hipertrófico. Todo puede parecer como muy inocente, visto desde uno que está metido en esa máquina de hacer dinero, y no me cabe duda, sin embargo, que muchos empresarios son personas no solo benévolas, sino que les gustaría hacer algo, sino que se ven ante la impotencia de hacerlo por el poder tan grande, por una parte de la máquina, por otra parte de la máquina económica en su conjunto, específicamente por la empresa. Gracias. 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 Gracias.